hola familia de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde le estaremos haciendo una reparación de señal a un zt blade l8 este equipo no llega porque no nos sube las señales estaremos haciendo una revisión para ver que lo que tiene y darle solución a este equipo mi gente no olviden mi gente suscribirse al canal activar la campanita y seguirnos en todas en todas nuestras redes sociales como luis cedular 809 vamos a subirle la luz como pueden ver ahí la señal no está funcionando dice sin servicio esto quiere decir que tiene un fallo de antena vamos a hacer una llamada para comprobar de que no está funcionando realmente y como pueden ver ahí no está funcionando la señal está en cero vamos a buscar el balance nos da un error también vamos a desarmar el equipo vamos a apagarlo y vamos a desarmarlo para ver qué es lo que tiene quitamos el ching ya le hemos quitado todos los tornillos una espátula como ésta este marco ya estaba roto esta base plástica vamos quitándolo con cuidado poco a poco como pueden ver ahí es un problema común la antena está rota estos equipos hay muchas veces que llegan así que esta antena se les rompe entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una antena similar a esta y vamos a adaptarse la vamos a hacer una adaptación ahí arriba de este conector no lo vamos a quitar el conector por si luego conseguimos la antena original ponérsela sin ningún tipo de problema solamente tener que quitarle el daño y ya ponemos esta primera línea ponemos de este lado aquí la otra línea no olviden buscarlo en todas nuestras redes sociales como lo hice de la lecho 0 9 mi gente valoren este contenido suscríbanse al canal y activen la campanita que eso nos ayuda bastante a crecer cada día más y hacer contenido para cada uno de ustedes estos vídeos lo hacemos con el objetivo de enseñar algunos técnicos que no saben hacer esto yo sé que hay muchos que saben hacerlo pero hay algunos que no saben hacerlo para esa clase de técnico que hacemos estos vídeos como pueden ver ahí ya el trabajo está hecho vamos a conectarla del lado abajo vamos a armar el equipo poco a poco y vamos a comprobarles que el trabajo haya sido un éxito mi gente mi nombre es luis y estos vídeos lo subimos desde república dominicana y ahí está listo ponemos el chip de claro colocamos la base de atrás colocamos la batería vamos a aprender el equipo y vamos a verificar de qué trabajo haya sido un éxito como pueden ver el mismo equipo tiene la misma contraseña como pueden ver ahí mi gente ya dice claro vamos a hacer una llamada y vamos a comprobar de que el equipo esté funcionando correctamente la señal está full hacemos una llamada a nuestro número personal ahí está funcionando la llamada dice que no tiene balance suficiente vamos a ver el balance como pueden ver ahí el balance vencido vamos a comprobar el número de teléfono ahí está el número de teléfono mi gente ya ustedes saben adiós